Hablemos del duelo en pacientes oncológicos. Hemos hablado en otro momento de la gran dificultad que existe de hacer visible el miedo que sentimos a la muerte, de hacer visible el pánico-terror que tenemos al sufrimiento y de honrar la vida que hay y la decisión tomada, quizás de antemano. Y el duelo, antes o después, lo tendremos que abordar. En el caso de los pacientes oncológicos, es un elemento clave desde el instante en el que está el diagnóstico. Precisamente es el elemento clave del diagnóstico. Hemos otorgado todo el poder al otro que nos señala unos periodos, unos tiempos, un pronóstico y delimita la vida de la persona. Y tienes que recordar que tú y yo, cada uno tiene el 100% de sus propias estadísticas. No creas nunca nada de todo esto, sino observa lo que puedes hacer por tu propia vida. Pero en el caso de estas patologías, ya digo, tiene un impacto altísimo el diagnóstico que puede ir a parar a otro órgano y luego nos dirán, es una metástasis, tenemos que hacer hincapié y os invitaría a reflexionar en dos cosas. Una es en el respeto a la muerte, en el poder amar la vida y tomar todo lo que nos da para poder sentir que en algún momento habrá una marcha, antes o después, pero habrá una marcha. Y que en ese duelo, si algún día ha existido una patología y una muerte, hay que comprender también que la persona ha podido resolver hasta donde ha podido llegar y que nos queda todo lo que hemos vivido, en lugar de todo lo que no vamos a poder vivir. Cuando un duelo se traba, es porque tenemos un ideal y no nos permitimos vivir lo real. Y el duelo puede ser de cualquier cosa. Estamos hablando de la patología cancerígena, pero el duelo podría ser porque cualquier otra cosa. O sea, yo tengo en mente que tiene que ser de una determinada manera y no lo es. Tiene que ser, si yo tuviera la patología, tiene que ser mi vida acabar de aquí 50 años. Antes no. Y no me lo permito. Lucho, sufro, me peleo y cada vez es peor porque aumenta la actividad conflictual dentro de mí. Y si es una persona querida, pasa lo mismo. Yo no me imagino sin mi pareja, sin mis hijos, sin mis padres, sin mis hermanos, sin. No me imagino mi vida sin. ¿Por qué? Porque tengo un ideal y no permito que se viva lo real tal cual es. Luchamos, peleamos, guerreamos, nos enfadamos, pataleamos. Queremos condicionar la historia y eso bloquea el duelo. O sea, que el día que tengamos que atravesar por una situación así, tendremos que ser capaces de revisar qué es lo que ha ocurrido. Veremos que habrá un momento de negación, un momento de condicional, un momento de enfado, uno de tristeza. Pero que con el tiempo llega la aceptación. La historia es la que es y no la que yo quiero que sea. Esto por un lado. Luego está el apartado en el que te diría. Nosotros como terapeutas también estamos enfrentados a la misma situación. Y a veces acompañamos a personas que pueden dar un salto cuántico y crecer en la vida, solventar la patología física y el trabajo conflictual y reincorporarse a su propia historia, viviéndola ya de otra manera. Y a veces acompañamos a personas que, o bien por su parte física que está tan deteriorada, o bien por su comportamiento, que no abandonan la lucha y el conflicto a nivel de historia, a nivel psique, que no lo sueltan, que no se permiten que las cosas sean de otra manera. Sabemos que quizás la persona está abocada a marcharse y tenemos que hacer el duelo también. Acompañar hasta donde se nos permite. Soltar y dejar ir, así como la persona ha llegado, que pueda marcharse tranquilamente. Y acompañar a esa persona a que pueda despedirse de absolutamente todo lo que necesite. Pero que pueda marcharse con las mochilas vacías, sin ese daño, sin ese dolor, sin ese rencor, hablando con los suyos. Y para mí, de verdad, que cuando alguien dice, me puedo ir, ya, en este instante, y siento que he hecho las paces con mi historia, soltamos, suelto, dejo ir y siento que hay una transformación inmensa por mucho que me emocione cantidad. Pero la vida es transformación y trascendencia. Y ahí tenemos que llegar. Todos, los que estamos de un lado, los que estamos en un momento de un lado y en un momento del otro. Todos juntos podemos mirar, poner un ojo, una mirada transformadora. Y eso empieza aquí y ahora. Empieza viviendo. Empieza sintiendo en todo lo que hay, no en todo lo que falta. Agradeciendo cada día de nuestra vida. Y sintiendo que somos los creadores de nuestra propia transformación. Que no la dejamos en mano de nadie y que no otorgamos el poder a nadie. Ni para vivir, ni para morir. Juntos podemos. Venga, avancemos.